Hola, ¿qué tal amigos de Deportimex? Para mí es un placer presentarles esta entrevista con Uri Martins, que es un ciclista mexicano que ha puesto muy en alto el nombre de México y particularmente del estado de Morelos. Deportimex presenta... Fíjate que queríamos platicar contigo para hablar un poco de cómo fueron tus inicios dentro del ciclismo. Yo sé la historia, pero nos gustaría que la contaras a estas nuevas generaciones de cómo iniciaste en el mundo del ciclismo. Sí, bueno, es una historia particular y muy bonita. Desde pequeño me ha gustado el diseño, dibujar cositas y, pues bueno, dibujar desde autos, paisajes, robots, etc. En el año 2000 existía un concurso llamado Ideato Futuro, que lo patrocinaban varios bancos y varias empresas. En este caso, pues bueno, dibujé ahí unos robots limpiando basura y plantando árboles y hortalizas en plataformas levitantes, ¿no? Algo un poco locochón. Y bueno, a final de cuentas, estaba cursando el cuarto año de primaria y una de las tardes que regresé a casa, el banco llamó a mi casa y bueno, había ganado el concurso a nivel nacional y entre los premios que me dieron ese concurso, me dio una computadora, una cuenta en el banco y una bicicleta. Y es como el diseño toma forma en el deporte, ¿no? Esa conexión. Y a partir de ahí, a los 10 años, empecé a rodar en esa bicicleta, me enamoré del ciclismo. A los dos años después, empezamos a checar qué había de competencias, en este caso en Cuernavaca, que es mi ciudad natal, y posteriormente me inscribí a un club y de ahí, pues, continué ascendiendo, ¿no? Entrenando. Este club tenía un entrenador muy bueno, me dio algunos consejos y de ahí hasta seguir subiendo, ¿no? Competencias nacionales, perdón, primero estatales, nacionales, y posteriormente internacionales. Y después, cuando firmé contrato con equipo profesional, y me fui a Europa. Así es, en resumidas palabras, mi historia con el ciclismo. ¿Recuerdas cuánto te duró esa bici, esa primera bici? Uf, yo creo que los dos primeros años, bueno, perdona, como un año realmente, porque después empezó ya a quedarme chiquita, porque yo seguía creciendo, ¿no? Y posteriormente, mi familia, adquirimos con mi familia una bicicleta un poco más grande, con más velocidades, y pues, bueno, esa me duró otros dos años. Y en 2004, me parece, adquirimos una bicicleta de ruta, de competencia, ¿no? De las delgaditas que van en carretera. Y desde ahí empecé a competir. Ya. Oye, ¿cuántos tipos de bici existen? Actualmente existen muchísimos tipos de bicicletas. Este, vaya, pueden ser desde las que hacen trucos, ¿no? BMX, que son mountain bike, son las normales de bicicletas de montaña. Posteriormente están estas como tipo híbridas que son gravel road, que básicamente es como un mix entre la bicicleta de ruta y de montaña, pero son ligeras, pero te permite entrar a la carretera, a donde no hay carretera, ¿no? En el empedrado, etcétera. Posteriormente tienes toda la gama de bicicletas de carretera que son delgaditas, que pueden ser para ruta o de pista, ¿no? Las de pista no tienen frenos y son para el velódromo, básicamente. Y tienes de ahí una infinidad de diferentes tipos cuando te vas a lo que es la híbridas, ¿no? Que también tienen motor y, bueno, ya de ahí nos vamos para otras cosas, ¿no? Que son como eléctricas la novedad también. Entonces, no sé, no te puedo decir específicamente, habrá unas 10, 15 más o menos tipos de bicicletas, ¿sí? Menciónese, ¿una bici que no tiene frenos? Efectivamente, sí. En el velódromo, básicamente es un lugar especial que en inglés se llama truck y básicamente está peraltado, ¿no? Es como un, es un óvalo y en cada esquina está como levantada la carretera, ¿no? No está plana. Así es que básicamente entras con mucha velocidad y casi casi te inclinas y en ese tipo de competencias no se permiten frenos y tienes una velocidad únicamente. Es como si estuvieras en una bici de spinning, exactamente lo mismo, pero arriba del velódromo. Entonces, se necesita mucha agilidad y mucha pericia y técnica para el que, vaya, puedas estar compitiendo, pero sin chocar con otros, pero sin frenar, vaya. Esa es una disciplina olímpica, ¿no? Sí, sí, es la pista, sí. Oye, ¿y cómo frenan al final? ¿Se dejan caer o qué? Pues bueno, vas perdiendo velocidad, dejas de imprimir fuerza en los pedales y poco a poco das una vuelta o dos máximo y con eso ya empiezas a bajar la velocidad y después empiezas a hacer fuerza hacia atrás, como pedalear hacia atrás hasta que te paras y ya te agarras de una, no sé, del barandal o de una barrera o alguien te agarra y ya te quitas los pedales. ¿Tu especialidad o disciplina fuerte cuál fue? Yo inicié básicamente, al menos en Cuernavaca y en Morelos, hay muchas montañas, ¿no? Yo era un corredor, bueno, prácticamente soy alto, así es que pues mi peso en comparación de corredores más pequeños o livianos, pues no era tan benéfico para catalogarme como un escalador, ¿no? Pero vaya, lo que yo realizaba era un pasista escalador, que es más que nada tener un ritmo muy elevado, muy fuerte, pero constante. Entonces ese era como mi tipo de corredor que era pasista escalador, es lo que se le llama, o contrarrelojista, esa era mi especialidad. Vaya, lo que es una carrera contrarreloj, el que gana, el que hace menos tiempo de un punto A a un punto B es el que gana la carrera básicamente. Y esa era mi especialidad. Así es que son un promedio de velocidad alrededor de 50, 55 kilómetros por hora en un periodo de 30 kilómetros. Dura más o menos 30, 40, a una hora de competencia. Esa era mi especialidad. Pero aparte de eso, era un ciclista de, ¿cómo te lo puedo llamar? De etapas. Si la carrera duraba 10 días, esa era mi especialidad. Cada día me sentía mejor, más fuerte, y como iba en progreso, vaya final de la semana o de lo que durara la carrera, era pues el resultado final era benéfico para mí. En el fútbol existe una federación que regula y hay reglamentos y todo lo que tú quieras. ¿En el ciclismo pasa lo mismo? Sí, es exactamente lo mismo. Todos los deportes están federados y están como congregados en lo que es una federación. Inicia desde la Asociación de Ciclismo de Cada Estado. En este caso, donde yo provengo, era la ACEMOR, que es la Asociación de Ciclismo del Estado de Morelos. Posteriormente es la Federación Mexicana de Ciclismo, pero más o menos a la misma par, está como el Instituto del Deporte de Cada Estado, y se conectan de esa forma. Y después cada federación rinde cuentas a la CONADE, en este caso la entidad de deporte nacional. Y de ahí está la Unión Ciclista Internacional, la UCI, que básicamente está aquí, a siete kilómetros de donde yo vivo, en Suiza, y básicamente es como el cuerpo internacional que comanda todas las federaciones en ciclismo. En algún momento perteneciste a la Federación Mexicana de Ciclismo, ¿no? Básicamente es, si llegas a ser ciclista representante de tu estado, todos los ciclistas que compiten a nivel nacional necesitan la licencia de la Federación de Ciclismo, y todos están federados, vaya. Y posteriormente a eso, ya cuando llegas a ser seleccionado nacional, en este caso estuve desde el 2007 al 2017 como seleccionado nacional representando a México, también, por supuesto, representas a México, a la federación, pero estás compitiendo a nivel internacional. Sí, y yo era parte del comité, ¿no? Vaya. Así como existe esta federación en México, hay en otros países, ¿no? Efectivamente, es para cada país, todos tienen una federación y todos se rigen por asociaciones, federaciones, y posteriormente el que lo comanda es la Unión Ciclista Internacional. Hay mucha gente que, pues, no conocía la disciplina. Escucharte, pues, será seguramente motivación para varios. Y me gustaría que nos aconsejes qué es lo que debe hacer alguien que quiere iniciar en esta apasionante disciplina que es el ciclismo. Creo que lo primero que es importante es el hacerte de tu equipo. Vaya que esté seguro. No importa que sea el más básico del mundo o que sea de fibra de carbono o lo que sea, pero que tu equipo sea seguro. En este caso, que cheques tu bicicleta, que esté funcionando bien, ¿ok? Que los frenos estén nuevos o al menos adecuadamente con buen mantenimiento, que tengas los cambios bien, pero sobre todo que uses el casco, ¿sale? Casco, guantes. En este caso, si vas aprendiendo poco a poco, tal vez rodilleras o coderas te prendrían bien, pero esa es una importante, checar tu equipo que tienes, ¿ok? Segunda, yo creo que es importante el que te acerques a alguien que sepa un poco de ciclismo. En este caso puede ser algún club de ciclismo que esté cerca de tu localidad o segunda, alguna tienda de bicicletas que te puedan aconsejar tal vez cómo empezar a entrenar o cómo empezar a rodar. Normalmente el ciclismo tiene una comunidad bastante grande. En este caso es cuestión de empezar a buscar y en hacer esos enlaces. Yo recomendaría que las personas que inician se acerquen a la comunidad de ciclismo que hay en su localidad. En este caso puede ser algunos grupos recreativos que a veces los fines de semana salen a rodar. En este caso es la mejor forma en la cual con personas puedes ir a algunas rodadas que son seguras. Normalmente ellos ruedan donde no hay tanto tráfico y esa es otra cosa. A través de las rodadas vas a tener experiencias y vas a poder aprender cómo rodar seguro. Siempre rodar a tu derecha, ¿sale? Cuando vas a girar, hacer, ¿cómo se dice? mostrar a las personas para dónde vas. En este caso, si vas a la derecha, sacar una mano hacia la derecha, a la izquierda. Si vas a pararte, poner tu mano hacia arriba. Aprender cómo este lenguaje de ciclista, exactamente. Eso te va a permitir estar más seguro, pero sobre todo también brindar seguridad a los demás. Y de esta forma creo que sería la mejor manera en la cual puedes aprender, pero sobre todo empezar a crecer, ¿no? Paulatinamente como ciclista. Posteriormente lo que yo les recomendaría, si es en México, acercarse a la asociación de ciclismo de su estado, ¿no? En este caso hay clubs, hay equipos, y muchas veces hay algunos equipos que reclutan o reciben a personas que son amateuros o que van iniciando. Así es que de esta forma es en la cual puedes empezar a recibir entrenamientos más específicos para ti. Y sobre todo, aparte de todo esto técnico, necesitas ser disciplinado, ¿no? Necesitas checar cómo es tu dieta, ir a la cama un poco más temprano, dormir bien, alimentarte bien. Sobre todo si quieres empezar a encaminarte a lo que es el alto rendimiento, debes de empezar a ser riguroso con tus entrenamientos, ¿vale? Si es simplemente recreativo, es fenomenal también. Y una vez que agarras la bicicleta y que completas 20 kilómetros o 30 kilómetros, ya es algo bonito, ¿no? Ya es un gran reto. Pero en este caso, después vas a empezar a aumentarlo hasta 80, 100 kilómetros. Y bueno, yo creo que es cuestión de que este sea responsable, pero sobre todo también que redes con personas que te puedan enseñar ciclismo. Es lo que les recomendaría. Por ejemplo, en algunas disciplinas hay trajes especiales. Y yo veo que los ciclistas también usan un traje especial. Básicamente, dependiendo de qué tipo de ciclismo, pero básicamente la mayoría utiliza licra o lo que es tu jersey, que tienes un colchoncito en la parte del culote o lo que son las nalgas, básicamente. Y eso te permite estar más horas en la bicicleta, sentarte más, con más comodidad. En este caso, a veces estas licras tienen como tirantes y te los pones y después te pones el jersey o no tienen tirantes. A los principiantes normalmente no tienen tirantes para que, bueno, son más cómodos, ¿no? Pero al final de cuentas, es lo que yo les recomendaría, que se hagan una buena licra, de buena calidad, y también el material del jersey, que sea bueno. Pero en este caso, si está muy caluroso el clima o el día, que no sea muy... Vaya, hay diferentes tipos de materiales que puedes transpirar mejor y estás más... Es más cómodo, vaya. Y después, estos jerseys, efectivamente, tienen tres bolsitas en la espalda donde puedes tú poner tu celular, puedes poner un plátano y algunas herramientas o refacciones que necesites. Esa es otra cosa importante. Cuando vayas a rodar, también debes de tener tu bomba de mano, pequeñita, para inflar llantas, unos parches y algunas cámaras de refacción. Eso es lo que yo les recomendaría también que salieran y tengan siempre sus refacciones para que no se queden tirados en la carretera si hay una ponchadura o si se rompe la cadena o algo pasa. Estoy pensando también ahorita en la hidratación y en algunos lugares donde hace mucho sol, protección, ¿no? Contra el sol, ¿no? Efectivamente, sí. Normalmente es recomendado el que utilices la crema solar y te la debes de poner unas dos veces al menos, ¿vale? Usa la que más tenga, no sé, de 50 grados o la que más se pueda encontrar. Posteriormente hay como unas viseras o que es una gorrita pequeñita para ciclistas. Cuando hace mucho sol es cómodo porque al final de cuentas no es larga, es simplemente como unos 5 centímetros y está cubriendo lo que son los lentes. Entonces es importante tener tu casco, tu visera, tus lentes porque no es simplemente para el sol, es también alguna piedrita que te pueda llegar a pegar. Si vas a 30 kilómetros por hora, algún insecto que te pueda entrar. Vaya, este, esto para el calor y por supuesto debes de mantenerte hidratándote. Normalmente es recomendado tomar agua cada 5 minutos, un traguito de agua cada 5 minutos y comer al menos una mordida de un pedazo de barra energética o la mitad de un plátano cada 25 minutos más o menos para que te mantengas con energía pero hidratado también. Cuando hace mucho sol o mucho calor, es recomendado tener un ánfora o lo que es una botella de agua y otra como de sales minerales o electrolitos. Así es que la puedes combinar, ya sea Gatorade y bueno, hay otras marcas también. ¿Tenis? ¿Usan algún tenis en particular? Cuando inicias realmente puedes utilizar tenis que tengas, los zapatos que tengas y con un pedal plano pero a medida de que empiezas a mejorar es recomendado hacerse de los zapatos de contacto. Son llamados así zapatos de contacto o zapatos de ciclistas básicamente que son con la suela totalmente rígida y estos zapatos tienen un clip que se que se ¿cómo se dice? Se conectan al pedal. Exactamente. Así es que tienes los pedales adheridos a la bicicleta por medio del pedal y puedes empujar y jalar también los pedales. Así es que esto te va a dar un beneficio extra en cuestión de performance. Alguna vez yo te acompañé a algún entrenamiento y creo que íbamos me parece con tu mamá que te íbamos cuidando. Lo que pasa es que hay lugares en los que no hay tanta no hay tanto respeto por el ciclista. entonces hay que considerar también un lugar en donde pues la gente digo es complicado ¿no? Pero buscar espacios en donde esté menos transitado y este y este estoy tratando me estoy acordando de esa vez que que otra cosa nos pues sí efectivamente es siempre recomendado el entrenar o salir a rodar en las calles secundarias o que sabes realmente que no hay tanto tráfico porque uno nunca sabe en 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 carreteras más grandes donde hay autobuses taxi rutas de todo vaya la cultura no está realmente lista como para darle la bienvenida a los ciclistas de manera pacífica así es que muchas veces la lámina directamente o para evitar cualquier cuestión no tan grata mejor usar vías secundarias o o rodadas perdón carreteras específicas para ciclistas ciclopistas perfecto oye Uri estoy muy contento de haber platicado nuevamente después de mucho tiempo contigo gracias por la entrevista gracias por estos consejos que nos das para la gente que inicia y pues deseamos mucho éxito en en esta nueva etapa de tu vida y seguramente mira estoy casi seguro porque a veces yo tengo como y tú lo sabes como esta voz de profeta que seguramente vas a regresar al ciclismo de otra manera yo no sé si te falta escribir algún libro porque de verdad este como tú dices te faltaron cosas por contar pero yo creo que deberías escribir un libro por lo menos yo lo compraría ¿no? o no sé si como terapia porque también no hablamos de eso también el ciclismo para muchos es como terapéutico ¿no? exactamente sí 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 y este y yo creo que te faltaría no sé hacer un blog para compartir supongo que también en la nueva empresa en donde eres el CEO puedes promocionar eso y también deberías de compartir anécdotas de repente siento que te falta explotar esa parte creo que hace mucho tiempo también ibas a hacer algún proyecto ahí porque me lo llegas a platicar en un café que tenías la idea de hacer como un tipo no sé si tipo escuela o algo así sí 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 pues sí efectivamente vagamente recuerdo ahorita pero si lo volvemos a platicar seguro me acordaré más más enteramente pero digo creo que cosas por hacer todavía tienes pendientes dentro del mundo del ciclismo absolutamente absolutamente es chistoso porque desde que me retiré cuando me retiré es como si el ciclismo me hubiera regresado al ciclismo ¿sabes? yo me retiré no quise saber nada de ciclismo colgué la bicicleta y me la pasé aprendiendo a hacer snowboarding y esquí en ese invierno perdón de cuatro o cinco meses vaya es aquí larguísimo en noviembre abril tenemos nieve así es que es larguísimo pero a final de cuentas ¿qué te puedo decir? la empresa en la que en la que dirijo en este momento pues bueno en ese entonces cuando me contrató yo no sabía nada de que personas comunes sin corrientes ciclistas vaya amateurs podían rodar el Tour de Francia o el Giro de Italia el mismo día que los profesionales unas cuantas horas antes de la carrera así es que pues bueno como dices hice mi mi sueño realidad regresando de esta forma ¿no? y pues bueno yo encantado de la vida tengo efectivamente esa idea de escribir un libro algunos amigos me habían comentado también sobre todo los chicos que había apoyado en México haciendo este proyecto el que comentas efectivamente se hizo se hizo realidad hicimos un equipo con 17 atletas en en basado en Morelos y dos de ellos saltaron a a Francia a Europa así es que pues bueno ha sido una una trayectoria bonita de apoyar también al ciclismo mi vida tomó un curso diferente que es aquí en en Suiza en Europa pero al final de cuentas sí yo estoy abierto a todas las posibilidades y con mucho gusto apoyar sabes este mandar cualquier información o sobre todo también motivar a cualquier persona atletas o niños que empiezan con sus con sus entrenamientos simplemente a disfrutar de la bicicleta sí ya Deportimex presentó un saludo un saludo de la bicicleta que empiezan a la bicicleta de la bicicleta